Aléjate de mi Aléjate, aléjate, aléjate de mi Aléjate de mi Ay, ven, lo pasaste bien Pero ya es hora de volver a ser un harder Ay, ven, lo pasaste bien Pero ya es hora de volver a ser un harder No hagas mucho caso a este loco pues no hay llamas, no llámonos jamás Si a quien no te traga entonces calma, todo no está tan mal por allá afuera Tenía una cartuchera escondida en mi última manga Unos leen manga, otras llevan manga Otros andan preocupados porque no se les levanta Yo fumo gan ya tumbado en la cama Bolí, papel y vela perfumada me acompañan Acá para mañana nuevas chicas de mi césped Pisarán la hierba, ensuciarán y se irán como siempre Men, ya es hora de volver a ser un harder Todo arde, corazón de grado alto, simple amable Aléjate de mi, tu chispa, ya lárgate Quítame lo que me queda y verte Vuelva tu escondite del mismo en que saliste Ya con tus amigas como que no me conociste Vente como viniste Yo miré para hasta afuera A soñar con la chancleta Medicamentos sin receta Vete, estaré bien Te cambio por mi almohada Porbo y papel Bombo, caja y vela perfumada Bien, lo pasaste bien Pero ya es hora de volver a ser un harder Bien Y eres crew Na 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 Ay, ay, mi, lo pasaste bien Lo pasaste bien Bien Pero ya es hora de volver a ser un harder Ay, mi, ay, mi, lo pasaste bien Lo pasaste bien Lo pasaste bien Pero ya es hora de volver a ser un harder ¿Qué más? Déjame pensar en que me quemas sin gas Acepto lo que tuve y más, de ahí los problemas Suele dejar las cosas porque te cansas Pero aún quiero matar aquello que me daba Mi alma en láminas con las que lío music y machina Cambias tu cuerpo, cambias polvosa, cambio de cocaína Niña, pude darte más, pero cerré la cremallera El polen que me queda pa' fumar en primavera El polen que me queda pa' fumar en primavera Lo guardo, lo guardo, lo guardo Y es pa' fumarlo con el kichu, con el guaji, con el rulo Niña y Gira, 777, la dama Yoki One, FtK, hijos de puta